Pues como todas las semanas tres aspectos del rival en este caso del Atleti, el estilo, los datos y los jugadores relevantes y además con el club que tenemos hoy enfrente sobre todo destacar la cantera, ese espíritu que siempre tiene el Atleti y que le lleva a tener tantas temporadas en la élite. Un Atleti que llega con unos números peores que el relativo a Lompié pero sobre todo en los goles. Yo creo que en los goles está la gran diferencia tanto a favor como en contra. Me parece que ahí es donde hay que encontrar el equilibrio hoy sobre todo de un Betis que se va a enfrentar a un equipo que tiene las ideas muy claras y pese a estar atravesando una crisis en un equipo este Atleti que con Aritano tiene los conceptos de una manera trabajada muy clarividente, las bandas. Sobre todo con Kappa, con Yuri, son jugadores muy verticales, muy profundos, el Betis debe estar muy atento a su subida. Y en el último encuentro que pierde ante el Valladolid tuvo un 69,7% de posesión. Un Atleti que además fue muy incisivo, que disparó muchísimo a puerta. Aquí vemos reflejados los disparos. Disparó bastante más que el Valladolid. Prácticamente son nueve los disparos a puerta. Por lo tanto es un equipo, el Atleti, que llega por los costados, que es profundo cuando debe serlo, que tiene posesión cuando así lo requiere el escenario, pero que sobre todo es por las bandas con la banda izquierda un 41,3% con Yuri y en la banda derecha con Kappa con un 38,7% por donde suele incidir su fútbol ofensivo. Cierto hoy que el míster rival que Garitano mueve las piezas, intenta sobre todo en el centro del campo por esos días de confinamiento de Dani García con el coronavirus, pues meter más juventud, meter también en Villaliebre, en la punta del ataque, un futbolista más vertical que Raúl García y con vencedor en el centro del campo con el canterano, pues intentar no solo tener ese control del juego, sino también tener un pivote más defensivo. Y aquí en la zona de ocupación se aprecia perfectamente como el Atleti, bueno, pues es por los costados, una vez más, insisto muchísimo en esto, porque no debemos confiarnos, dado que la profundidad después no está exenta de verticalidad, una verticalidad que recae sobre todo en Iñaki Williams, ¿no? Futbolista que ya, yo creo que temporada tras temporada va cogiendo la vara del fútbol ofensivo del Atleti, que además en el centro del campo sigue siendo un equipo rocoso, que hoy no está Dani García, no está Raúl García, pero que ha metido juventud, una mini revolución, buscando ese plus competitivo, tal vez un poquito más de frescura de ideas, el míster rival, y que dentro de los jugadores que hemos destacado, pues sobre todo Morcillo, porque es ese espíritu de Lezama, otro canterano más que se va asentando en el Atleti, hoy es Berenguer el que ocupa su posición, el fichaje del Torino, pero que es un equipo que tiene en ese ADN de Lezama, bueno, pues no solo el presente, sino el futuro, con un Iñaki Williams que lo destacamos temporada tras temporada, pero porque sigue rompiendo registro, porque ha cogido el testigo también de Aduriz, y sobre todo porque en sus galopadas reside mucho del fútbol ofensivo de este Atleti, Isidro. Bueno, pues las claves del juego del equipo de Garitano, y hoy vemos al joven Joaquín Sánchez, que va a cumplir... ¡Gracias!